Hola, hoy 22 de junio les informaré sobre algunas de las actividades más importantes que realiza la Autoridad Nacional del Agua. En Huánuco, se suscribió a un convenio con el núcleo ejecutor en Tingo María para dar inicio al desarrollo de 27 actividades de mantenimiento de infraestructura de riego, como parte del Plan Compunche Perú Agro. El viceministro de Políticas y Supervisión de Desarrollo Agrario, Enrique Regalado, hizo entrega simbólica del cheque por el monto de 720.232 soles. Estas labores generarán 10.500 jornales en favor de 443 familias. En Cajamarca, la ANA efectuará la actualización de los puntos críticos de las fuentes hídricas que corresponden a la Autoridad Administrativa del Agua Marañón, como parte de las acciones ante el fenómeno El Niño. De esta manera, se sabrá en qué condiciones se encuentran. En Ayacucho, la ANA, por intermedio de la Ala Grande, entregó 40 licencias de usos de agua a los integrantes del Comité de Usuarios de Agua en el Distrito de Otoca, provincia de Lucanas, para garantizar el uso de los recursos hídricos y promover la gestión responsable del agua en la cuenca del río Grande. Además, la Embajada de Israel, Hídrica y la ANA desarrolló con éxito el Taller Virtual Innovación y Tecnología en el Sector Agua, propuestas desde Israel y Certificado Azul desde Perú, en el que se intercambiaron logros, experiencias y nuevas tecnologías para la gestión del agua desde Israel, líder en el tema de innovación en agua, a fin de adaptarlas en el marco del Certificado Azul. En Lima, la ANA, mediante la Secretaría Técnica del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Interregional Chillón-Rimaclurín, fortaleció las capacidades de los gobiernos locales y actores de la subcuenca Sante Eulalia, para afrontar de manera oportuna la probable ocurrencia del fenómeno El Niño. El evento tuvo la participación de representantes del Ministerio del Ambiente y CENEPRED. En Junín y Pasco, más de 80 representantes de municipalidades, correspondientes a las provincias de Tarma y Pasco, y distritos aledaños, fueron capacitados por especialistas de la ANA y el Fondo para Intervenciones Ante la Ocurrencia de Desastres Naturales, en gestión del riesgo de desastres asociado a los recursos hídricos y posibilidades de financiamiento de proyectos de inversión pública de prevención de peligros y actividades de emergencia. Para finalizar, en Piura, la Autoridad Nacional del Agua realiza la delimitación y colocación de hitos en 166 kilómetros de la faja marginal del río Piura, ubicada en el distrito de La Matanza, provincia de Morropón, lo cual sirve para el mantenimiento de esta zona de alto riesgo, debido al fenómeno El Niño. Así lo informó Félix Astudillo, administrador local de Agua Alto Piura. Síguenos en nuestras redes para más información sobre los recursos hídricos.